El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, presentará hoy ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para incrementar las penas a los religiosos que cometan delitos sexuales. En un comunicado, el también coordinador de Morena en el Senado adelantó que propondrá establecer la imprescriptibilidad y aumentar al doble las penas a religiosos que cometan lenocinio y corrupción contra menores. En el texto puntualizó que al gran número de víctimas alrededor del mundo por el delito se suman las cifras dadas a conocer en días pasados por el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda Guardiola, en las que se indica que al menos 101 sacerdotes han sido sometidos a procesos por haber cometido delitos sexuales. Por otro lado, la ONG Child Rights International Network reveló un informe en el cual se muestra que a pesar de que América Latina tiene el mayor número de fieles católicos, están registradas casi mil querellas o denuncias por abusos sexuales, sobre todo en Argentina, México, Chile y Colombia, contra miembros de la Iglesia Católica. Finalmente, destacan la exposición de motivos de la iniciativa, que es tiempo de romper con la impunidad que por años ha revestido los miles de casos que hoy siguen en el silencio y de fortalecer la legislación penal para proteger el libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo psicosexual, especialmente de la niñez y la adolescencia mexicanas.